¿Vas a llevar ese? Se conviene Ariel Líquido. ¿Líquido? ¿Segura? Segurísima. Mira cómo quita esta mancha difícil. Una sola tapita de Ariel Líquido remueve más manchas que cualquier otro jabón en polvo. A la primera lavada. Y sin dejar residuos. ¡Increíble! Te lo dije. Ariel, el mejor jabón líquido de Argentina. B&G.